Vamos a conversar con Diego Golombek, que es biólogo e investigador del CONICET, sobre lo que propone Mirai. Diego Néstor Sula, buen día. ¿Qué tal Néstor? Buenos días. Coincido a medias con el análisis, Argentina sí tiene ciencia, sí tiene un sistema científico, que por supuesto hay que desarrollar mucho más, pero es bastante sólido y tiene una historia de grandes logros en la región y hasta en el mundo, le diría. Claro, hay mucho más que hacer y hay que llegar desde la ciencia hasta la tecnología y el desarrollo productivo. Pero sin la base, sin el Estado en la base, no vamos a llegar nunca. Claro, pero digamos que estamos a mitad de camino, nos falta mucho desarrollo tecnológico, por eso también nos falta desarrollo económico, porque van ligados, van atados. Son indisolubles y depende del área. En algunas áreas realmente Argentina está a la vanguardia en tecnologías satelitales, en tecnologías que tienen que ver con el campo, en la biotecnología. Argentina realmente es líder en algunas áreas. En otras hay que trabajar mucho más. Pero lo más importante es lo que usted decía. Sin ese desarrollo científico y tecnológico, no hay desarrollo productivo en ningún lugar del mundo. Esto no es para Argentina. Y los Estados apuestan a la ciencia y la tecnología porque son inversiones a largo plazo, que en general el sector privado no hace. Por lo tanto, es una necesidad que el Estado esté formando esos científicos, esos tecnólogos, para que eventualmente se llegue a una inversión productiva, al sector privado, a la generación de empleo. Bueno, por ejemplo, tenemos un gran desarrollo en materia de campo, porque somos un país especializado en eso, pero no tenemos un gran desarrollo tecnológico industrial, ¿no es cierto? Porque estamos casi desindustrializados, ¿no? No me atrevería tanto. Me parece el sistema de pymes en Argentina, que es el mayor empleador que tenemos. Sí, tal vez, algunas industrias pesadas, todavía le falta un desarrollo, tanto nacionales como multinacionales que se vayan a instalar en Argentina. Pero, de nuevo, lo más importante con respecto a la polémica que está dando vueltas, es que eso no existe sin un sistema científico sólido. Y en Argentina, el sistema científico sólido pasa, entre otros, por el CONICET. El CONICET no es un lugar, no es un edificio grandote donde trabajan 30.000 personas. El CONICET es una red de investigadores, investigadoras, institutos, laboratorios en universidades, centros tecnológicos regionales, que funciona de una manera muy adecuada, de una manera muy evaluada, realmente somos muy evaluados permanentemente los investigadores que trabajamos junto al CONICET o en las universidades. Cuando publicamos un trabajo en el exterior es porque pasó por un montón de filtros y hay mucho trabajo detrás de esto. Con lo cual, la propuesta dada por el candidato es completamente absurda, sospecho que lo sabe, sospecho que es un poco provocativa y también es bastante ignorante. Con lo cual, la responsabilidad de los investigadores es contar de qué se trata el sistema científico y acá invito a todos y todas mis colegas a que salgamos a contarlo. Claro, claro, claro. Bueno, él habla de cerrarlo, con lo cual sería una catástrofe intelectual, por ponerle algo a la catástrofe, digamos. Sería aberrante para el desarrollo intelectual argentino, ¿no? Bueno, como dice la presidenta del CONICET, la doctora Ana Franchi, sería nuevamente provocar un exilio muy grande de científicos y científicas. En realidad, la propuesta del candidato no es cerrar el CONICET, sino privatizarlo, cosa que es exactamente lo mismo en nuestro medio. El sector privado no va a hacer apuestas a largo plazo, de una manera altruista, para entender el mundo y para operar sobre ese mundo. El sector privado no va a ponerse a investigar el mal de Chagas, no va a ponerse a investigar el dengue, no va a ponerse a investigar cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad de Argentina. Eso lo hace el sector público científico y, eventualmente, después llega una aplicación, llega a la generación de empleo, llega al sector productivo. Pero ese primer estadio no es privado, sino que es rol del Estado. Claro, 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 claro. Ahora, quizás lo haga para llamar la atención, para asustar, no sé, para captar el voto de los anti-CONICET. ¿Hay anti-CONICET en la sociedad argentina? Por supuesto que sí, no es la primera vez que lo vemos. Hay toda una campaña de desprestigio de la ciencia y la tecnología, ahora con una virulencia muy marcada, que yo estoy sorprendido, con el nivel de agresión y de violencia que se está desplegando. Y posiblemente este sea el objetivo del candidato, el generar una polarización extrema, el generar un ellos y nosotros. Y no es así, somos todos argentinos y claramente debemos estar orgullosos de nuestro sistema científico en lugar de vapulearlo como está siendo en este momento. El candidato, por otro lado, profesa admiración por países desarrollados como Estados Unidos, algunos países europeos, por Israel, todos los cuales tienen un sistema estatal de ciencia y tecnología muy fuerte. Y la inversión del Estado en estos sistemas es enorme. Realmente tiene varios ceros más que el nuestro. Con lo cual, si realmente está esa admiración, bueno, sigamos esos caminos. Claro, claro. Hoy, ¿cómo podríamos hoy evaluar al CONICET? ¿Es de excelencia? ¿Está buscando la excelencia? ¿Le falta más presupuesto, como a toda la Argentina? ¿Cuál es hoy la situación del CONICET? Argentina tiene escuelas de ciencia que son realmente extraordinarias. Por ejemplo, bueno, las que se derivan de nuestros tres premios Nobel, ¿no? Tenemos una escuela de fisiología, una de bioquímica, una de inmunología tremendas. Una escuela de física, que por ejemplo vemos los logros del Instituto Balseiro en Bariloche, que realmente son de primer nivel. Y la aplicación de esto es el liderazgo que tiene Argentina en cuestiones de física e ingeniería nuclear. Argentina también tiene extraordinarios desarrollos en biotecnología. Basta como ejemplo el desarrollo del trigo resistente a sequía, que fue desarrollado en una universidad pública, la Universidad Nacional del Litoral, con apoyo del CONICET. En este momento fue noticia también la creación de una empresa de base tecnológica aquí en Buenos Aires para aplicar conocimiento básico, conocimiento que se fue adquiriendo a lo largo de 30 años, para nuevos tratamientos para el cáncer. Con lo cual, yo no diría que todo el sistema científico en Argentina está a un nivel internacionalmente muy alto, pero sí tenemos algunas áreas que claramente son muy respetadas, que se publican revistas de primer nivel, que se llegan a empresas, a startups de base tecnológica realmente muy promisorias. Y esto efectivamente depende del CONICET. Que hay cosas que hacer, por supuesto. Como bien decía, el presupuesto es bajo. Nosotros tenemos una ley que propone que este presupuesto se incremente hasta un 1% del PBI en alrededor de 10 años. Bueno, eso es necesario. Los salarios tienen que mejorar y sobre todo la articulación con el sector productivo tiene que mejorar. Nos cuesta mucho llegar hacia ese sector productivo, se tarda mucho, hay varias trabas, pero esto es cuestión de discutirlo desde adentro del sistema, no explotarlo y ver después qué sucede. Cuando uno dinamita una institución, una institución como el CONICET o como el Ministerio de Ciencia, no es que inmediatamente se logra otra cosa. Se tarda muchísimo en recobrar esos logros. Por lo tanto, es una propuesta realmente, más que privatizarla, es una sentencia de muerte para la ciencia argentina. No sé con qué se pretende reemplazarla, porque no hay nada que la reemplace. Bueno, Diego Colombeck, esperemos que triunfe la democracia por sobre los gritos, así que que el desarrollo tecnológico argentino siga floreciendo y buscando el camino. Esperemos que podamos debatir con ideas y que la ciencia esté presente en estos debates. Perfecto. Diego Colombeck, biólogo e investigador del CONICET. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Muchas gracias.